¡Vamos! ¡Dele, mano! ¡Vamos! Matín, para el carro. ¿Qué pasó, doctora? ¿Necesita algo? Sí, yo... Yo quería decirle algo. Ajá. No, no. Mejor arranque. ¿Qué me quiere decir, doctora? No, no. Arranque. ¿Segura? Sí. Martín, ¿qué está haciendo? Yo también estoy muy confundido, ¿sabe? Y sobre todo con todo lo que me dijo me puso a pensar mucho. Yo sé que yo la tengo muy de pararrío. Usted es mi jefe y yo soy su chofer, yo sé. ¿No? Para el que yo que uno de los dos. Confundamos los dos. Dígame que me aleje, dígame... Dígame que no siga con estas ganas de besar la que tengo y yo... Yo me bajo del carro, dígame. No, Martín. No se vaya de mi lado. No. Vámonos. Vámonos de aquí. ¿Y para dónde? ¿A dónde la llevo? A ningún lado, Martín. O mejor dicho, sí a la reunión que tengo. Es que, Martín, estamos estacionados en mitad de una vida pública. ¿Quién nos puede decir que tenemos un parte por besarnos? Yo no creo. ¿Sí? Martín, de verdad, vámonos. Voy a llegar tarde. Sí. Sí. Límpate. Límpese. Sí. Gracias. Usted es tan hermoso. La podría haber aquí toda la tarde, pero ya yo sé que tiene que irse a la reunión.